Dale calor a tu alma Dale a tu vida paz Dale calor a tu gente Que ilumina esta Navidad Dale amor a tu vida Dicha y sinceridad Dale a tu corazón La alegría de dar Para darle calor a nuestra gente Para darle sonrisas a los niños Vendamos a ayudar esta Navidad Dale alegría a tu corazón Dale la mano a un amigo Dale amor, dale calor Que Monterrey no tenga frío Que Monterrey no tenga frío auditorio a tus cecumos Dicha y sinceridad A tu corazón De tablespoon De sewer Que tu corazón Fue en des Floyd Dicha y sin L Tableau Que Mable Dicha y sin Gracias.